¿Cuál es el sistema de búsqueda de recompensas? Una necesidad, un deseo, unas ganas, es lo que otras veces hemos hablado de ese deseo, esas ganas de algo. Ese sistema, entonces, cada vez que el cuerpo fisiológicamente percibe que hace falta un recurso, ¿cómo así que fisiológicamente percibe que hace falta un recurso? Por ejemplo, si tú no has, estás acostumbrado a almorzar a la una de la tarde y son las cinco de la tarde no has almorzado, pues de una vez el cuerpo mide que no ha llegado el alimento y por lo tanto cambia la configuración hormonal en términos de comienza a liberar grelina, comienza también a reducir los niveles de, aumentan los niveles de lectina, comienza a aumentar los niveles de insulina, etcétera, que le permiten que son, y el cambio de esas hormonas es percibido por el hipotálamo y el hipotálamo básicamente entonces activará una serie de mecanismos que, y cambios de neurotransmisores y de la fisiología cerebral que te hace sentir que tienes hambre y que necesitas comer. Entonces el hambre será una ilusión, un estado fisiológico, bueno, un estado subjetivo creado a partir de la lectura fisiológica del cuerpo por la no llegada de alimento. Entonces no es porque en realidad necesitemos o se bajen los niveles de energía, es porque el cuerpo ha aprendido que es la hora de comer y que se ha pasado, ¿no? Entonces se crea la necesidad y comienzas a pensar, a sentir, o sea, te sientes mal, sientes cada vez puedes funcionar menos hasta que comas, ¿sí? Y la necesidad es imperativa y no puedes pensar más que en comida, ¿no? Entonces ahí vemos claramente cómo está activado el sistema de búsqueda de recompensas para buscar comida. Y este sistema no se va a desactivar hasta que no llegue el recurso, es decir, la comida, ¿listo? Y entre más cerca estés del recurso, mayor actividad va a haber del sistema. Eso es algo bien interesante del sistema, que este sistema se activa cuando falta un recurso, pero entre más señales hayan de cercanía o de proximidad del recurso, más se activa el sistema, hasta que llegues al recurso. Entonces, completando como el ciclo de mover la conducta, mover los sentidos, mover el organismo para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Por eso, entonces, si tienes hambre, son las 5 de la tarde, entre más cerca estés del restaurante, pues más insaciable, inaplazable, inaguantable se van a sentir las ganas de comer, ¿sí? O cuando tienes ganas de hacer chichí, pues también se mide el cerebro, crea la necesidad de ir al baño, y entonces entre más cerca estés de ir al baño, más inaguantable, inaplazable, si hasta dolorosa va a ser la necesidad de hacer tus necesidades. ¿Listo? Claro, cuando se llega al recurso, este sistema se desactiva creando una sensación de recompensa, una sensación de ¡ah! ¡lo logré! Esa sensación de recompensa es lo que permite y es lo que controla el aprendizaje basado en recompensas, ¿no? Entonces, para que tú puedas aprender a partir de recompensas, a partir de reforzadores, de planes de reforzamiento o de sistemas de reforzamiento, se necesita que primero el sistema se active, el sistema de búsqueda de recompensas, creando la necesidad, energizando la conducta, llevándote al recurso y que luego el sistema se desactive creando la sensación de, entre comillas, no es completamente placer, ya vamos a ver por qué más adelante, pero voy a también incluir sensaciones placenteras, pero básicamente la sensación de ¡lo logré! La satisfacción de la recompensa. Y esa satisfacción de la recompensa se va a sentir, se va a experimentar como... se va a experimentar como... una ganancia de control sobre el mundo y sobre uno mismo. ¿Listo? Entonces, además, esto pues va acompañado de pensamientos obsesivos, de sensaciones sobre cómo llegar a la... o acerca de la situación recompensante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensamientos como ¿dónde estará? ¿con quién estará? ¿por qué no me has llamado? ¿sí? Energizan la conducta como para que no te puedas quedar dormido mandando mil mensajes, o haciendo forrajeo, o yendo a la cocina, o desplazándote hasta el lugar de donde está la situación recompensante, ¿sí? Básicamente se concibe como un sistema de anticipo de incentivos y permite lo que se conoce como la sensación de la percepción de control, que es, en últimas, la sensación de que tus comportamientos generan recompensas, de que moverte y realizar acciones puede llevarte a suplir una recompensa, ¿sí? Eh... Esto... Bueno, entonces, en cuanto a conductas, lo que vemos son comportamientos dirigidos a metas, ¿sí? Principalmente conductas como de búsqueda de recursos, conductas compulsivas que permitan saciar estas obsesiones, y exploración del entorno, búsqueda de recursos, incluso en humanos, pues, esto subyacer a conductas como de indagación, de investigación, de exploración, que son como los fundamentos de la ciencia y el descubrimiento, ¿vale? En cuanto a neurotransmisores, lo que vemos a nivel de fisiología, es un incremento enorme en el funcionamiento mesolímbico dopaminérgico, básicamente el sistema dopaminérgico mesolímbico, incrementa su tono, incrementa su actividad, y esto se ve favorecido por la conectividad notamatérgica sobre este sistema, haciendo que cada vez se sinteticen, y con dosis más altas de dopamina en el sistema mesolímbico, recuerden que el sistema me comienza con el área tegmental ventral del mesencéfalo, ¿sí? Entonces, en el área tegmental ventral del mesencéfalo, se ve un incremento en la actividad, y este incremento en la actividad, pues hace que se sintetice más dopamina, la cual, recuerden, que se va a acumular en los botones sinápticos de las neuronas dopaminérgicas, dado que la síntesis de la dopamina se hace en el botón, no en el soma, pero se comienza con la actividad en el soma, en los genes de estas neuronas del área tegmental ventral, como las órdenes, y ya aquí en las sinapsis dopaminérgicas que están en el núcleo cúmbenz y en el hipotálamo lateral, en realidad como el hipotálamo lateral, entonces se va creando esa sensación de necesidad, ¿no? Entonces, entre más dopamina se acumule en esta sinapsis, más señales se envían al sistema de que es imperativo llegar al recurso, ¿sí? Ya la liberación de dopamina y la conectividad con las neuronas del núcleo cúmbenz crean la sensación de recompensa, la sensación de que has llegado al recurso y que ya puedes descansar, de que puedes desactivar las ganas, ¿listo? Entonces, las ganas se acaban cuando se libera dopamina en el núcleo cúmbenz, dando una señal al cerebro de que hemos llegado a la recompensa, ya has llegado al restaurante, ya te contestaron, ya te respondieron, ya está el sistema trabajando. Bueno, esto, pues, va a ser uno de los fundamentos más importantes, como les decía, del aprendizaje basado en recompensas del reforzamiento, ¿sí? Así como está en el meme. Y lo que vemos es que la reducción de... Bueno, que para que ocurran estos reforzamientos, pues, lo que necesitamos, lo primero que se debe hacer es que se active el sistema mesolímbico dopaminérgico, ¿sí? Esto va... Entonces, las señales, ya sean sociales, señales condicionadas, señales aprendidas, lo que van a hacer es activar el sistema como una señal de necesidad o de anticipación de la llegada de un recurso, ¿sí? Energizando la conducta para llegar hacia ese recurso, ¿sí? Por eso incluso las señales pueden ser contradictorias. Muchas veces, señales aversivas como un castigo o como un golpe o algo así, pueden preparar, pueden señalizar como la necesidad de un recurso, como de cariño, aprobación, dinero, sexo, lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso es que, pues, señales contradictorias que parecerían displacenteras pueden generar aprendizajes recompensantes, ¿sí? Este sistema, entonces, y si no se activa adecuadamente ese sistema, pues, no sería posible aprender por recompensas. Básicamente, bloquear la actividad del sistema dopaminérgico mesolímbico conlleva a que los animales no puedan aprender por recompensas. ¿Listo? Y los humanos tampoco, obviamente. Este sistema, pues, entonces, en humanos, cuando los humanos y muchos animales también, aprenden que su conducta operativa, su conducta, les permite ganar control sobre el mundo al generar, al acceder a recompensas, ¿sí? Al escapar, al ganar un recurso, pues, entonces, se va generando la sensación de que tú controlas tu propio comportamiento y el mundo que te rodea, generando lo que los psicólogos clínicos conocen como la percepción de control, ¿no? Esta percepción de control va a ser fundamental en esas habilidades que se llaman como de resiliencia, donde tienen que ver con la capacidad para poder sobreponerse a las adversidades. Entre tú más percibas que controlas el mundo, pues, más fácil, menos probable es que sientas que el mundo, te sientas amenazado, que sientas ansiedad. Ahora lo vamos a entender con más detalle. Entonces, como esa dualidad entre este sistema o esta, como estos dos polos de este sistema con la ansiedad. Entonces, un sistema bien tonificado reducirá la ansiedad, dado que se percibe que la conducta va a llevar a recompensas. Básicamente, este sistema fue descubierto o comenzó a ser propuesto a partir de los trabajos con animales no humanos como roedores, a través de los experimentos de autoestimulación, entonces eran raticas que se conectaban a un electrodo y cada vez que bajaban la palanca se daba una pequeña estimulación en el hipotálamo lateral, en la caja de Skinner, y esto conducía a estos animales a sentir que suco, que en el momento en que palanqueaban se liberaba dopamina sobre el núcleo acúmbens y entonces sentían que habían llegado a la recompensa. Mientras dejaron de palanquear, la dopamina se seguía acumulando, no se liberaba, entonces sentían unas ganas insaciales de volver a palanquear y entonces tenían que volver a palanquear, entonces quedaban enganchados al palanqueo, algo muy similar a lo que puede hacer cualquier tipo de droga o situación o contexto de adictivo. Entonces, ¿dónde quedaban los animales en estos ciclos? Listo, esto va a ser uno de los primeros modelos neurobiológicos para las adicciones. Entonces, vemos aquí algunos componentes del sistema mesolímbico dopaminérgico, el sistema de búsquedas, entonces, ¿dónde? El área tegmental ventral, el hipotálamo lateral, el núcleo acúmbens, que hace parte de los ganglios basales ventrales, y van a ser como los fundamentos esenciales de esta vía mesolímbica. Estimulaciones, alteraciones, daños, inhibiciones, lo que sea, en cualquiera de esta vía, en cualquiera de estos tres componentes, pues conllevará a alterar el sistema mesolímbico generando, si se hiperactiva, como en este caso, conductas adictivas o si se hipoactiva, conductas de falta de incentivo, conductas de falta de deseo. La falta de deseo en psicología se conoce como anedonia, digo, como abulia, que pena, como abulia, como falta de ganas para actuar, ¿sí? Entonces, las faltas de ganas de actuar estarían relacionadas con la hipoactivación de este sistema mesolímbico dopaminérgico, ¿no? Algunos reguladores del sistema, acá los vemos, tendrán que ver con la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, principalmente para aprender en qué escenarios, en qué contextos o qué señales son las que anticipan o deberían activar este sistema. Por ejemplo, si en cierto lugar siempre recibes comida deliciosa, pues solamente la mención o el recordar o estar ahí en ese lugar, pues te darán ganas de comer y volver allá por comida deliciosa, por sexo delicioso, por una dormida deliciosa, por una bebida, por un trago, por un porro, por lo que sea que te dé refuerzos o recompensas en ese contexto, ¿no? Entonces, estos cristales moraditos serían los moduladores para el aprendizaje de las señales recompensantes. ¿Listo? Y estos componentes serían como los componentes ya fisiológicos, principalmente periféricos, más como simpáticos que permiten darle mayor energía al sistema a través de señales de las catecolaminas, básicamente, ¿no? Energizando la conducta y los sentidos. Y entonces, pues nosotros, diariamente, cada vez que ustedes ven y por eso lo hacen, ¿no? Revisar Instagram de durar horas viendo TikToks, viendo videos de algunos tontos, algunos, no sé, los que les gusten, pues, generan activación de este sistema, enganchándose incluso en el uso de las redes, ¿no? Como un dopamimi. Bueno, entonces tendría que ver con ese sistema. Y en ese estudio, por ejemplo, se demuestra que eso se ha demostrado en animales no humanos, pero ese estudio fue muy bonito porque lo demostró en humanos y es que en realidad la síntesis y liberación de dopamina, cuando se percibe, cuando hay una señal apetitiva, por ejemplo, el sentir la comida en la boca o el oler la comida o la hora de comer o un emoticón que te genere deseo, ¿cierto? Lo que hace es que se vaya acumulando la dopamina en la sinaxis mesolímbica y esto lo que va a incrementar es el deseo, las ganas de, ¿cierto? Entonces vemos que entre mayor producción síntesis de dopamina incluso a caliberación en esta sinapsis haya pues en este circuito del hipotálamo lateral principalmente ¿sí? Mayor del hipotálamo lateral la libera pues el arter mental ventral, ¿no? Entonces entre mayor liberación pues mayor deseo, ¿sí? Entonces sería esto que está acá. Entonces esta sería la ruta del deseo. ¿Listo? Entonces entre más se acumula mayor deseo a través de esta señalización inhibiendo un poco el putamen. Ya cuando tú comes, cuando tú has digerido, cuando tú has llegado al recurso, se activan un poco los ganglios basales como ya las conductas consumatorias, como los componentes motores, inhibiendo ya la sensación de deseo. Uno ya después de haberse satisfecho ya no sienten muchas más ganas, ¿no? Entonces aquí ya la liberación de dopamina en este circuito que implica los componentes motores, lo que hace es que se disminuya la sensación de deseo, ¿no? Entonces aquí en el sistema mesolímbico incrementa el deseo, aquí en el sistema motor reduce el deseo. Este será el sistema de anticipación de recompensas, el sistema de búsqueda y este será el sistema consumatorio de satisfacer la necesidad, ¿no? Entonces vemos una diferencia neurobiológica, subjetiva, fisiológica y demás entre sentir ganas y entre hacer o satisfacer las ganas, ¿cierto? Entre más el incremento de sentir las ganas depende de la cantidad de dopamina producida, sintetizada, liberada en el sistema mesolímbico mientras que el consumir depende de la liberación en el sistema motor pero que reduce las ganas. ¿Sí? Diego, una pregunta. Dina. En el caso que pues más adelante imagino que hablaremos como de las patologías y eso pero en el caso de que alguno de estos sistemas se debe por algo o sea por algo en específico se pueden dañar estos sistemas o pues es no sé. Sí, 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 sí. Entonces, lo primero que puede pasar hablemos del sistema mesolímbico que puede pasar para que esto es un tono y esto es un equilibrio una anóstasis el equilibrio lo hemos llamado anóstasis desde hace rato ¿se acuerdan? Que es un punto de ajuste que tú vas logrando a lo largo de tu vida dependiendo de los estilos de vida que tienes ¿sí? ¿Qué puede romper la anóstasis entre esto? Entre el sentir las ganas y sentir el placer que es lo que vamos a hablar a continuación ¿sí? Que depende de estas conectividades o sea, estas conectividades ¿por qué se pueden ver? ¿Por qué pueden llegar a ser disfuncionales? En primer lugar pueden haber variaciones genéticas que se hagan más sensible o más vulnerable para que el sistema se desregule ¿sí? En segundo lugar pueden ocurrir marcas epigenéticas por el tipo de experiencias prenatales perinatales o posnatales incluyendo el estilo de vida de los padres ¿sí? alcohol y demás la alimentación el tipo de vida de los padres las experiencias de estrés o de cuidado de nutrición de la madre la exposición a drogas durante la gestación etcétera posnatales teniendo que ver con el cuidado y principalmente con el lo más importante para el tono de este sistema van a ser los dos primeros años de vida en las experiencias de control entonces unas experiencias adversas de maltrato de castigo de falta de cuidado de falta de sincronía de depresión materna ¿sí? es probable que hagan que el sistema se regule haciendo que sea más complicado que la persona el individuo aprenda a tener buenas expectativas hacia el futuro que perciba que tiene control sobre sí mismo sobre el ambiente es decir que el sistema tiende a estar hiperactivado buscando todo el tiempo recompensas y seguridad porque fácilmente no se puede atenuar ¿no? esto se ve en muchos estilos de vinculación o de apego como ansiosos ambivalentes sobredemandantes y donde las personas todo el tiempo hay 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 más adelante ya puede ser por ejemplo por la por la nutrición en la microbiota la exposición a contaminación o y principalmente ya durante la niña durante la adolescencia la exposición a drogas en especial psicoestimulantes y canoinoides la exposición a psicoestimulantes y canoinoides con seguridad va a alterar las la 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 epigenética la genética la fisiología la y la y la y la y la y la neurotransmisión en este circuito haciendo que todo el sistema se dañe conllevando a conductas o depresivas o adictivas listo María Juliana sí perfecto gracias bien aquí vemos en esta gráfica algunas de las de las señales que pueden activar o desactivar o regular o modular el sistema dopaminérgico sí entonces vemos en verde el sistema mesolímbico dopaminérgico como ya lo hemos visto cierto con sus conexiones hacia el hipotálamo lateral hacia la amígdala hacia el núcleo convencencia de la corteza para frontal principalmente ventromedial sí y como este puede ser modulado a partir de señales glutamatérgicas cierto que lo van a excitar o señales gabaérgicas que lo van a inhibir sí generando un control de la conducta dirigida a metas o la conducta dirigida a recompensas o sea todo este balance es el que se tiene que lograr durante el desarrollo para que nuestra conducta no se vaya de madres como diría por ahí no se nos pierda el control sí otras otras moléculas que son importantes en este sistema son las orexinas sí entonces las orexinas serán unas moléculas que se producen principalmente en el hipotálamo lateral recuerden que lo vimos con el sueño entonces estas orexinas que también las llaman hipocretinas en alguna literatura no solamente controlan el estar despierto sino que cuando lo veíamos en sueño eran importantes para que el sueño no nos ganara cuando tenemos ganas de algo o sea si ustedes tienen una necesidad apremiante por ejemplo se sienten amenazados temerosos pues la necesidad apremiante es que no los maten es estar protegidos entonces las orexinas conllevarán a que ustedes no se puedan quedar dormidos o si tienen mucha hambre o si quieren a una persona ver a una persona o si tienen todo aquello que incrementa la motivación el deseo la necesidad de algo también está mediado por el incremento de orexinas que van a inhibir en últimas el sueño y van a energizar la conducta también regulando las conexiones hacia otros componentes básicamente estas orexinas como vemos acá con las flechitas van a ser excitadas para mantener como un círculo de la conducta dirigida a metas a la masa a mediano plazo a través de las conexiones con él desde el núcleo acúmbens es decir la dopamina activa el núcleo acúmbens y activa el núcleo cama de la estera terminal y estas a su vez activan las orexinas las cuales a su vez activan el área tegmental ventral lo cual a su vez activa el núcleo acúmbens y se vuelve un circuito de mantenerse enfocado y dirigido hacia una recompensa como cuando tenemos que estudiar o hacer algo para a través del tiempo mantener la conducta manteniendo también la fisiología importante que vimos por ejemplo para que no te duermas entonces así se van formando como las conductas motivadas conductas dirigidas a metas aquí tenemos que diferenciar hacer una diferencia importante entre dos como dos caras de la misma moneda ¿sí? por lo que entonces el sistema mesolímbico dopaminérgico y orexinérgico sería el responsable de ya lo hemos dicho del wanting de el desear del querer ¿sí? el anhelo mientras que el el sistema de opioides endógenos principalmente a través de las endorfinas sería más el responsable de los del agrado del placer ¿sí? de el gusto ¿sí? el gustito ¿sí? entonces por lo general cuando tú deseas con mucha fuerza algo y tienes conductas que te permiten satisfacer ese deseo viene una fase de placer entera y esto es lo que mantendría el aprendizaje de llegar de de volver a realizar las conductas que generan placer ¿no? entonces por lo general los recursos que necesitamos cuando los obtenemos nos genera placer obtenerlos ¿sí? recibir el abrazo a una persona que hace rato no veíamos recibir dinero comida bebida calor sueño bueno lo que sea el recurso que necesitas ¿listo? te genera por lo general placer drogas lo que sea hasta cierto punto ¿listo? entonces este es vemos la independencia de los dos sistemas por un lado está el sistema de wanting que sería el responsable de la necesidad del sistema de recompensa de movernos hacia un recurso de las conductas repetitivas para llegar a los recursos ¿sí? de los mil mensajes a la ese tipo de personalidades medio tóxicas de los mil mensajes para que nos respondan y vemos por otro lado el sistema del leaking que del como del agrado los likes desde el liking ¿sí? desde el liking entonces por lo general están enlazados ¿no? pero no siempre en algunos casos principalmente en conductas adictivas esta relación entre wanting and liking se va separando ¿no? el deseo del placer se va separando en las fases iniciales desear conlleva placer pero en la medida en que avanza la exposición a las situaciones adictivas cada vez las conductas de deseo y las conductas de satisfacer el deseo no generan placer ya las personas no consumen y cuando se va por placer ya cuando consumen no les genera placer ¿sí? y esto pues va generando serios problemas de adaptación a la vida ¿no? entonces por ejemplo todo el ciclo acá de abstinencia las personas cuando se sienten tan o sea en últimas va a configurarse como un aprendizaje un reforzamiento negativo las personas consumen por deshacerse la sensación de abstinencia desagradable de no consumir es porque se alteró el sistema mesolímpico o sea no consumir genera que ese sistema se active de tal forma que se sienten tan mal y no pueden aplazar las ganas como cuando ya están ustedes muy cerca de hacer chichi después de una hora de estar buscando un baño ¿no? entonces es inaplazable ¿no? o sea ya no pueden pensar nada más sino en consumir ¿sí? pero ya esto de ninguna forma está generando placer ya incluso cuando consumen no se genera placer como cuando ustedes usan sus redes sociales muchas veces al principio al ver los memes al ver los videos al verlos al recibir los likes al recibir los las manitos hacia arriba los corazones de lo que sea la red que los recibieran esto entonces inmediatamente lo recibían se generaba un placer ¿no? entonces hacían ustedes posteaban videos posteaban fotos abrían la aplicación abrían ven una notificación inmediatamente la abrían y esto consecuentemente generaba placer liberación de opioides endógenos endorfinas ¿listo? ya después de un tiempo esto ya no sucede y entonces lo que pasa es que si no suben fotos si no abren la red social si no ven la notificación si no llaman a la persona si no la buscan si no la si no le hablan entonces se genera abstinencia y entonces llaman buscan abren postean hacen la conducta adictiva juegan consumen lo que sea ¿sí? simplemente para deshacerse de la sensación negativa de no hacerlo ¿sí? porque estar y ver las notificaciones ahí es como que a uno todo le genera bastante estrés mientras que y ya pues el placer no aparece por ningún lado ¿listo? entonces en todas las adicciones se fragmenta esta relación entre el sistema opaminérgico y el sistema de opioides el sistema del deseo y el sistema del placer y esto hace que haya un incremento desmesurado en las ganas en la abstinencia en el desear y que haya una reducción enorme que genera a largo plazo pues más sensaciones de tristeza de culpa y demás porque además te ves enganchado te sientes responsable por una conducta que ya no te genera ningún tipo de satisfacción muchos ya abren las redes sociales y pues no les generan mayor cosa o suben una foto y así tengan 500 likes ya no les genera nada si les ha pasado este tipo de cosas por ejemplo con el uso de redes o en relaciones esto también suele pasar en relaciones que son un poco no muy funcionales que si no llamas si no hablas si no buscas te sientes tan mal pero cuando lo haces incluso ya no te sientes bien Diego una pregunta cuando hablamos de los problemas alimenticios ahí también tiene que ver esto el hecho de como digamos que la gente cuando come ya no siente placer al comer y lo que hace es como el sentido de como recompensar esto mediante como no sé el vómito o cosas así o sea tiene que ver con estos sistemas con toda seguridad con toda seguridad gran parte de los sistemas de los trastornos alimenticios están relacionados con alteraciones en el sistema mesolímbico o en el sistema de recompensas de búsqueda de recompensas por ejemplo en la anorexia la falta de ganas de comer la pérdida del agrado por el comer definitivamente está relacionado con que la comida ya no genera activación del sistema de recompensas hay personas que no simplemente no quieren comer no hay así que es la típica definición de anorexia ya lo otro son todos los trastornos somatomorfos que irían por otro lado donde no comes tienes muchas ganas de comer pero no comes porque no sé te ves gordo o algo así o flaco o lo que sea entonces es diferente pero pues simplemente pues tienes ganas de comer comes porque necesitas satisfacer las ganas pero como crees que eso te va a engordar entonces te vomitas entonces sería como el caso de la bulimia que puede llevar entonces a un desorden de un exceso de ganas de comer pues porque nunca lo satisfaces adecuadamente entonces sí en varios tipos y formas de trastornos de alimentación con seguridad están implicados alteraciones en la vía mesolímpica opaminérgica por eso se usan se usan comúnmente para tratar algunos de esos trastornos fármacos que afecten esta vía como los psicoestimulantes ¿sí? incluso se han hecho cirugías por ejemplo de implantes de electrodos en el hipotálamo lateral para incrementar las ganas de comer en anoréxicos dime ¿y en el trastorno de la hipersexualidad ¿cómo sería? también bueno vamos a ver ahora dime el deseo y el placer o ahora hablamos más adelante del sistema del deseo como tal probablemente haya una una irregulación en las hormonas que regulan este sistema siendo que hay un exceso de hormonas de deseo como testosterona y estrógenos todo el tiempo que no logren ser que van a conllevar a que este sistema de búsqueda de recompensas tal vez no lo había mencionado es la base de todos los demás sistemas porque todos los demás sistemas tienen un componente apetitivo tienen un componente de 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 búsqueda de algo ¿sí? o sea si sientes miedo buscas protección si 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 sientes amor cariño hacia alguien lo buscas para consentirlo para que te amen o te cuiden si tiene si si sientes ira pues buscas como dominar o controlar o agredir entonces este sistema siempre es la base de todos los demás sistemas ¿sí? si sientes tristeza dolor pues este sistema estaría inhibido entonces porque hay falta haría falta de incentivos ¿no? y en el sistema del deseo claro el sistema entonces el incremento de hormonas sexuales probablemente activen también el hipotálamo lateral y activen también toda esta vía haciendo que tú busques más encuentros sexuales para satisfacer tu deseo sexual ¿sí? no solamente esto incluso puede ser por ejemplo en casos de consumo excesivo de pornografía adicciones a la yo no sé si la adicción al sexo sea como tal una adicción bueno habría que ver bien los criterios clínicos si no soy experto en clínica para decir si o no porque sobre eso hay mucho mito ¿no? entonces pero con toda seguridad cualquier tipo de conducta puede estar modulada por este sistema incluyendo las conductas sexuales ¿listo? es probable que las personas que tengan problemas para controlar su conducta sexual pues sean personas que les cueste también controlar su conducta en otros ambientes que tengan también a tener conductas adictivas en otros escenarios de drogas de juego etcétera y adicionalmente es también muy probable como vemos esto que llegue un momento en el que la adicción la la búsqueda de encuentros sexuales ya no sea placentera es que no se busque el sexo para satisfacer el placer ¿listo? Rebeca Ah bueno listo entonces bueno vemos entonces como varias conductas o patrones de conducta adictivos hasta la religión la ingesta de alimentos las redes sociales pues están relacionadas con alteraciones de alguna forma en este sistema ¿sí? un segundo pues algunas alteraciones lo que vemos es cuando hay una hiperactividad del sistema una falta de regulación del sistema que estamos un poco descontrolados lo más típico que podemos encontrar es casos como de adicción o de trastornos obsesivos compulsivos de esquizofrenia o demasiadas ganas de comer ¿sí? como los casos de bulimia o de hipersexualidad como lo vimos también y en algunos casos de hipoactividad lo que podemos ver es lo contrario está relacionado con el déficit de atención con componentes de abulia principalmente de la depresión o la falta de deseo o como así como la imagen esta por es que me gusta esta imagen como es que no hay ganas ¿pa' qué? o sea ¿pa' qué voy a trabajar? ¿pa' qué? ¿pa' qué estudio? ¿pa' qué llamo? ¿pa' qué busco? ¿pa' qué? si no me dan ganas ¿sí? y o de hiposexualidad o de falta de ganas o de anorexia también podrían estar relacionados con la hipoactividad de este sistema ¿bien? como todos los sistemas pues tiene como está relacionado con el sistema dopaminérgico pues hay un gen que lo controla que es el receptor bueno pues no hay un gen que lo controla o sea como está relacionado con el sistema dopaminérgico pues ese sistema está controlado por diversas variaciones genéticas o sea por diferentes componentes de neurotransmisión los cuales a su vez son controlados por la expresión de diferentes genes ¿sí? genes de transportadores genes de receptores o de síntesis ¿sí? o de eliminación como la CONT la MAO etcétera lo que más he estudiado con respecto al sistema dopaminérgico son los receptores y esto es simplemente un ejemplo por ejemplo el receptor 4 de dopamina se ha visto como ya esto lo hemos hablado en varias ocasiones tener más repeticiones en una partecito del gen que sintetiza el receptor 4 de dopamina este BNTR ¿cierto? puede aumentar o disminuir el riesgo para diferentes problemas de desarrollo emocional incluyendo para el tono del sistema dopaminérgico mesolímbico sí se ha visto que personas con mayor cantidad de repeticiones pueden tener más riesgo para adicciones depresión déficit de atención conducta disocial todas relacionadas con alteraciones en el tono del sistema mesolímbico dopaminérgico incluyendo en la vinculación entonces personas con más de 7 repeticiones suelen tener una mayor tendencia a tener apegos de tipo desorganizado ¿sí? más de 7 entonces más tendencia tener apegos de tipo desorganizado y esto pues está vinculado con la desregulación del sistema de búsqueda ¿listo? muy bien hasta ahí con respecto al sistema mesolímbico dopaminérgico no sé si hay alguna pregunta ya para cerrar esta fase de la dopamina cuéntame Hannah yo te iba a preguntar como qué consecuencias tiene la represión o sea como que hay un contexto donde no se le permita a alguien como esa expresión de pues de lo bueno o sea no llegaría como a esa aulia o anedonia o como se expresaría o sea si no le permiten a esa persona lo bueno lo positivo yo creo que esto es depende por un lado de tu sensibilidad al contexto de tus variaciones genéticas y como estas y como las situaciones de crianza y demás van como modificando la epigenética y el neurodesarrollo de estos sistemas ¿sí? si esto va acompañado por ejemplo de situaciones de alto estrés de maltrato lo más probable es que vamos a tener un sistema que en unos contextos se hiperactive y después en otros contextos se hipoactive ¿no? entonces entonces lo que vamos a tener es una disfunción enorme en las conductas dirigidas a metas ¿sí? entonces en algunos momentos pueden haber y es que también depende muchísimo de puede ser bastante o sea puede ser muy variable ¿no? o sea de si esto va con maltrato violencia el tipo de la sensibilidad de la persona y demás si definitivamente lo que tenemos es que esto se tú no aprendiste a controlar tú necesitas fases de aprendizaje para aprender a tonificar ese sistema y a controlarlo atenuarlo o sea a mantenerlo activo o a desactivarlo si definitivamente tú no aprendiste a hacer eso puede ser que el sistema se libere y que entonces tengas un riesgo enorme para meter la pata para realizar conductas riesgosas beber tener sexo comer en exceso etcétera porque nunca aprendiste a atenuar entonces vas a quedar a merced de todos tus deseos ¿sí? lo otro es que si en condiciones en condiciones mucho más aversivas de estrés y de maltrato y de castigo y de privaciones más fuertes tal vez el sistema lo que va a estar es y tiende a estar hipoactivado ¿sí? como algo parecido a los casos de desesperanza prendida ¿sí? generando que simplemente no hayan ganas de nada a bulia haya una inhibición conductual máxima ¿sí? lo cual se asocia con trastornos de tipo psicótico principalmente y con problemas de interacción y aprendizaje e incluso con discapacidad intelectual pues lo que pasa es que es difícil pues suponer todos los escenarios ¿no? entonces ahí porque pueden haber varias diferentes variaciones ¿listo? pero son como las tendencias que yo plantearía teóricamente dale Hanna gracias bueno entonces dejemos hasta aquí esto